Ven, que te llevas a los ojos por mí, no quisiera yo tenerlo más, dime que tú me lo darás. Si este pañuel tan blanco te doy, viernes lobre más recompensas, pues, por favor no me lo quedes, que tú no sabes lo que es. Unos ojos favoritos, cuando lloran de pena, son puñales que saben venir y matar a traición. No me claves la pena de estos dos puñalitos. No me claves la pena de estos puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos de tu vida. Unos ojos favoritos, cuando lloran de pena, son puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos de tu vida. Unos ojos favoritos, cuando lloran de pena, son puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos de tu vida. Unos ojos favoritos, cuando lloran de pena, son puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos de tu vida. Unos ojos favoritos, cuando lloran de pena, son puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos de tu vida. Unos ojos favoritos, cuando lloran de pena, son puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos, cuando lloran de pena, son puñalitos de tu vida. ¡Bravo!